¡Arranca! ¡Arranca! Están especialmente para que los carros separen sus problemas y también es potente que van a ser Están diseñadas perfectamente para cada que se unido Ya ven ellos tienen el plan lo que es más correcto que dan ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Te paysan со renor3 ¡No? ��도 ¡S ¡Vámonos! ¡Más bonito! ¡Vámonos! ¡Eso, cuento! ¡Ale, acierto! Pista, cena. Nuevo recinto. Nueva, repito. ¡Ale, acierto! ¡Otra, acierto! ¡Conociente! ¡Deciente! ¡4 por 4! ¡Ahí está el señor Eric! ¡Ven a ver! ¡Ven a ver! ¡Está luchando con el formómetro! ¡Más que siempre en el plan de inglés! ¡El señor Eric Ketia! ¡Y se aproxima la recta final del señor Eric Ketia! ¡Y ahora hay las últimas caretas! ¡Ay, para! ¡Ay, ¡Eso ay! ¡Ale, precierto! ¡Ahí está! ¡Ay, díctor! ¡Mi 갠as está даже comprado! ¡And zwar para siempre! ¡Ahí está algo que estás haciendo! ¡No제로 bien lo cambiamos! ¡No לי bien lo! Felipe Sergio! ¡Gracias!